Gracias, presidente. Yo voy a tratar también de ser breve. No quiero repetir muchos de los argumentos que creo que acertadamente acaba de pronunciar la diputada Blanquer del Grupo Socialista. Voy a tratar de centrarme sencillamente en algunas cuestiones que me parecen relevantes. Iba a comentar en principio dos, pero tras haber escuchado anteriormente al portavoz de Ciudadanos hablar de transparencia, querría introducir un tercer punto, puesto que en esta iniciativa que estamos ahora discutiendo la cuestión de la transparencia resulta estructural. Decía antes el portavoz de Ciudadanos que la transparencia tiene que servir para, y ahí me paro, porque la transparencia no tiene que servir para. La transparencia es un valor en sí mismo, es un principio básico, es un derecho al que todos deberíamos tener acceso. Esto es como decir que el derecho a la libre expresión tiene que servir para que el otro diga lo que yo quiero que diga. Entonces ya no se convierte en un derecho. La transparencia es exactamente lo mismo, es un fin en sí mismo. Y si Ciudadanos es un partido que declara que tiene la transparencia como gran bandera, me gustaría poder asegurar que estamos todos claros en esta definición. Dicho esto, y entrando ya en materia, querría justificar la enmienda que hemos introducido, señor presidente, precisamente en aras de completarla, de hacer de esta iniciativa un poco más sólida, un poco más convincente de lo que se había presentado y, por supuesto, partiendo del hecho de que el texto inicial es mayormente suscribible por nuestro grupo parlamentario. Por supuesto, el texto que ha presentado el Grupo Socialista habla de la necesidad de actuar bajo los principios de independencia, objetividad y transparencia, según relata la Ley 37… ¿Puedo, por favor, pedirle al presidente un poco de…? Sí, sí, sí. Por favor, silencio. Gracias. Nos escucha el orador. Gracias, presidente. Decía que, efectivamente, la iniciativa tal y como está redactada reconoce, recomienda que haya un mayor intercambio de datos con la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. No podemos estar más de acuerdo. Efectivamente, esto es un elemento que, como decíamos, ayuda a mejorar la transparencia en el trabajo que venimos realizando. Hay un segundo motivo que es el que ha motivado, valga la redundancia, nuestra enmienda, que tiene que ver con la necesidad de dotar de medios materiales a esta oficina para que, efectivamente, pueda hacer el trabajo que tiene encomendado por ley y para que, efectivamente, pueda ayudar y asesorar a los distintos grupos parlamentarios de las Cámaras en su labor de control al Gobierno. Efectivamente, si no hay dotación presupuestaria, y todos aquí lo sabemos, todos y todas, pues difícilmente las instituciones pueden cumplir con los objetivos que se les han encomendado. Por tanto, sencillamente es subrayar la necesidad de, como digo, mantener unos medios materiales suficientes para que las instituciones, en concreto la Oficina Presupuestaria, pueda llevar a cabo su labor. Y ya para terminar, señor presidente, citar uno de los referentes que hemos estado nosotros estudiando, que entiendo que en su momento inspiró la creación de la Ley 37 barra 2010 y que nos parece que podría sernos útil a todos para, bueno, pues para caminar hacia un sistema, digamos, más eficaz y que cumpla con los compromisos que tenemos para con la ciudadanía. Me refiero al referente de la Oficina CBO, que es la que existe actualmente en el Congreso de los Estados Unidos desde el año 75 y que, por lo que nos consta, ha venido ejerciendo precisamente esa labor de asesoría con la que cuentan los congresistas norteamericanos a la hora de controlar la labor que hace su Gobierno. Nos parece que esto es un buen ejemplo. Nos parece que, en gran medida, ha venido funcionando de una manera bastante razonable y nos parece, por lo tanto, que deberíamos servirnos de estos precedentes para tratar de alcanzar un mayor grado de excelencia en nuestro trabajo. Sencillamente eso. Gracias, presidente.